El PRELSI 2019 lo intentamos hacer. Creemos que debe tener un proyecto nuevo, atendiendo a los profesionales reputados, sino gente con mucha gente, un proyecto bonito, con muchas ganas. Se sustentaba entre... El primero son los consultores de integración. Teníamos un equipo de 10 consultores en toda la provincia. Los llamamos consultores y no mediadores no porque queramos ser, digamos, exquisitos, sino porque entendemos que la mediación tiene un carácter reaccionario, carácter reactivo, y la consultoría tiene un carácter preventivo. Nosotros lo que queremos evitar es que surja el problema, no arreglarlo. Arreglarlo es el segundo estadio, evidentemente. Lo que queremos evitar es que surja ese conflicto. Dimos unos 27 cursos de formación a los cargos intermedios, que realmente creemos que es el eslabón clave. Podemos poner 10 consultores en una provincia, podemos poner 15, 20, podemos poner los que quieran, pero al final el eslabón clave en esta historia es los cargos intermedios, ellos son los que tienen la relación directa con las temporeras en un número increíble de horas. Entonces, ellos son los que tienen que desarrollar, como bien comentó el moderador, esos valores de empatía, de respeto, que nos importan en este caso, son los delitos contra la presencia. Bien, tengo que ser breve, si no van a reñir. El Prensit 2019 terminó. Tiene una foto final, odio las fotos finales porque desmerece mucho el trabajo que hay en medio, pero por desgracia vivimos una sociedad de números y hay que darlo. Hicimos más de 4.500 visitas ordinarias, me refiero a ordinarias porque el Prensit es un plan 24 horas, no tiene fin de semana ni tiene festivo, con un volumen de incidencia de un 2,4%. Tuvimos 117 incidencias en la campaña, detectadas por nosotros, que como bien comentó también de nuevo Isabel, el Prensit no abarca el 100% de las empresas que tienen contratación en origen, abarca un porcentaje que está en el 70 y tantos por ciento de lo que nosotros abarcamos. Para nosotros una incidencia no tiene por qué ser alguna acción constitutiva de delitos. Para nosotros una incidencia es cualquier situación cartera, lo que nosotros entendemos como el correcto funcionamiento, la correcta convivencia entre todos los elementos. La de las temporeras con la empresa, con las instituciones públicas, con los centros de salud, con los bancos. Hicimos mucha mediación con los bancos. Y para nosotros eso son incidencias. Una vez que terminó este plan, con esta foto final, que de nuevo digo que no me gusta, se hizo lo que es la crítica, la mejora 2020, en el que instamos a todas aquellas asociaciones con las que colaboramos, instituciones públicas, ONGs, empresas, trabajadores, que criticaran aquellos elementos del plan, aquellas acciones que no se habían desarrollado correctamente o directamente mal, que tampoco pasan a por qué conocerlo, y que nos dijeran qué hacía falta y en qué debíamos mejor. Eso se hizo mediante siete mesas de trabajo, la cual tengo el placer de poder haber trabajado tanto con Ana de MZC como con el señor Antonio Alvarado. Y ahí diseñamos lo que es el plan 2020. ¿Qué elementos tiene este plan 2020? Tiene elementos de mejora que evidentemente van a ayudar a que la calidad de vida de esta señora sea mejor que otras campañas que están. Vamos a hacer un análisis de todas las viviendas, y cuando digo todas las viviendas, es todas las viviendas, de todas las finjas, de todas las empresas que están adheridas al plan. Y cuando digo todas, es todas. ¿Asentamientos? ¿Es bien? ¿Asentamientos también? No, eso no son viviendas. Claro. A ver, no son viviendas dentro de la empresa. Me toma si quiere ahora en el turno de juego, para no quitarle tiempo a mi compañero. Además, estos informes de la vivienda no van a ser un simple, oye, está bien. No. Va a ser un informe fotográfico de todos los elementos de la vivienda, y va a ser un checklist firmado por el consultor. ¿Vale? Se me ha pasado, todos los consultores evidentemente son de origen marroquí, la mayoría son de antiguos trabajadores de la fresa. Y esa inspección, perdón, son todos de origen marroquí. Son todos de origen marroquí, primero porque si Flercy, básicamente es una herramienta de mediación intercultural, los que mejor entienden el control idioma de la cultura son ellos, evidentemente. Entonces son los marroquíes. Otro es el acuerdo que tenemos. Es que el problema es que si atiendo la respuesta, no puede hablar de mis compañeros. Le ruego en la medida de lo posible que tomen nota, luego yo intentaré que haya tiempo para que puedan preguntar todo lo que deseen. Y sí, ruego brevemente. Sí, perdón. El acuerdo con el... Todo punto de vista me lo hace, ¿vale? El acuerdo con el MZC, que va a ser departamento sanitario. La organización del MZC, que la encabeza Ana, nos va a hacer la rama sanitaria del Flercy, nos van a utilizar todos los acompañamientos, tramitación de tarjetas sanitarias, etc. Un nuevo plan de acogida y retorno, en el que se va a acompañar a todas las trabajadoras, desde el puerto de Tarifa, o del puerto en España, al que llegan con el barco, hasta la finca. En ese plan de acogida no es solo acompañar el autobús, sino es ayudar a la gestión del equipaje, a quien encuentre en su autobús. En el autobús se le entrega un trístico, traducido al árabe y al castellano, en el que se le explica cuáles son las instituciones de las que disponen, que están acogidas bajo un plan de protección, que es el Flercy, etc., etc., y una charla para que ellas puedan interactuar y hacer las preguntas al consultor que está en ese autobús, desde Tarifa hasta España, hasta la finca, perdón. Incrementamos el ratio de visitas, el año que trabajamos en un ratio 1.8 y el año que trabajamos en un ratio 1.5. Todas las temporeras van a tener acceso ordinario cada cinco días a su consultor, extraordinario por urgencia, cada vez que quieran, evidentemente. Y, como bien decía Antisabel, este incremento de actividades, este incremento de consultores, que hemos pasado de 10 a 14, ha sido gracias al apoyo económico de la Junta de la Lucía y también al apoyo técnico de todos los profesionales que la componen. Bueno, tengo más, pero no puedo rellamar. Gracias. 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 Gracias.